El Centro de Empleo Ella sabe que el Centro de Empleo le ayudará mucho para poder reinsertarse nuevamente en el mercado laboral. En el Centro de Empleo, ella es asesorada por una especialista que le ayudará a identificar sus habilidades, cómo y dónde debe buscar un trabajo, así como a elaborar un mejor currículum vitae con el objetivo de impactar a su futuro empleador. Entre los servicios que brinda el Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la asesoría para la búsqueda de empleo, la cual se encarga de brindar estrategias cínicas efectivas que permiten a los ciudadanos fortalecer sus capacidades y poder afrontar exitosamente un proceso de evaluación de personal. Las personas que acuden al Centro de Empleo no solo reciben asesoría para la búsqueda de un trabajo, sino que también pueden obtener el Certificado Único Laboral, un documento que incluye información sobre la identidad, domicilio, experiencia laboral y los antecedentes policiales.